El rey Juan Carlos siempre ha sido un habitual de esta cita ineludible para los amantes de la Fórmula 1 y, esta ocasión que coincide con la despedida del piloto asturiano Fernando Alonso, no iba a ser una excepción. Este año, además, su hija, la infanta Cristina, le ha acompañado por primera vez en su visita al circuito Bellas Marina, sede del Gran Premio de Abu Dhabi, donde recorrieron la caseta de McLaren, para desearle suerte a Alonso antes de su última carrera, y la de Renault, donde saludaron a Carlos Sainz. Tanto al padre como al hijo, que es piloto de la escudería francesa, el padre de Felipe VI ha lamentado ante los micrófonos de Movistar la retirada del asturiano, doble campeón del Mundial de Fórmula 1 en 2005 y 2006, aunque ha aceptado su decisión con resignación y le ha deseado suerte. Tanto el rey emérito como la infanta estuvieron presentes en el homenaje a su carrera que le brindaron este sábado. El español subió a un escenario presidido por una enorme foto suya, con su número, el 14, y el lema Gracias, Fernando, desde el que se proyectaron numerosos vídeos. Aunque me marche a otras categorías, siempre voy a estar aquí. Siempre llevaré la Fórmula 1 en mi corazón. Me enamoré del motor y de esta competición desde que era niño y siempre le estaré agradecido, afirmó Alonso. Otro rostro relacionados con el mundo del deporte, que no han podido desplazarse a Abu Dhabi, han recurrido a las redes sociales para despedir a Fernando Alonso. Siempre recordaremos todos los buenos momentos que nos has hecho disfrutar. Ha publicado Iker Casillas en su Instagram. Hoy se despide de la F1, el mejor piloto de la historia de nuestro país. La periodista Lucía Villalón, por su parte, ha compartido una foto junto al piloto con el mensaje. Gracias a roba Fernando Alonso barra baja oficial por lo que hemos aprendido contigo y lo que nos has hecho sentir durante tantos años. Haciendo vibrar a todos los españoles y al mundo entero, aunque seas malísimo al pádel, y aunque queráis más a otra que yo me sé. Os espero en Miami para celebrar la triple corona chatiz. El mejor del mundo. Ja ja ja, eres un fenómeno y sé que volverás, que esto no se ha quedado aquí. Charlene de Mónaco dá animos a un joven piloto monegasco. Además del rey Juan Carlos y la infanta Cristina, otros miembros de la realeza europea se dejaron ver por el paddock. La princesa Charlene de Mónaco se encuentra también en la ciudad Emirati y ha aprovechado su visita para desear suerte a Charlie Klerk. Un piloto monegasco de 21 años que corre por última vez con el equipo Arfa Romeo Sauer antes de incorporarse a Ferrari en 2019. El joven, que se clasificó en octava posición para la carrera final que tendrá lugar el lunes, ha charlado con la princesa, que se mostró muy cercana con el deportista, en el garaje del equipo durante los entrenamientos libres. Charlene de Mónaco ha visitado las instalaciones del equipo de su compatriota donde los mecánicos trataban de poner a punto el bolido con el que el monegasco tratará de consolidar los buenos resultados obtenidos. Sin duda, Leclerc tendrá un buen incentivo para quedar al menos cerca del podium tras las palabras de ánimo de su princesa. Los príncipes de Mónaco fueron en mayo los anficiones de honor del Gran Premio de Mónaco, una de las citas más glamurosas del calendario de la Fórmula 1 y Charlene no dudó en descochar champán con los ganadores de la carrera.